Y hola que tal, ranitas del canal, aquí que es un nuevo video para ustedes Hoy estamos en Poppy Playtime, capítulo número 2 Voy a jugar la secuela de este increíble juego Y ranitas, si no has visto el capítulo número 1, pues en la descripción te dejaré un link directo para que lo veas Que está en mi canal secundario, ¿vale? Para que veas como subcribe el capítulo 1 Y te enteres de como va la historia hasta el momento en Poppy Playtime Sin más que así, empecemos Poppy Playtime, capítulo número 2 Aquí ranitas, empezamos aquí en donde lo dejamos, ¿no? Aquí fue donde abrimos a Poppy de su caja, ¿no? Oh, mira, qué bonito, ¿no? Esa zona roja donde daba miedo que pronto saliera algún screamer y todo eso A ver, ahorita nos toca regresar, ¿no? Uy, esto me trae recuerdos cuando uno oía del Huggy Wuggy Vale, aquí está el caballito y todo Oh, mira, ahora podemos acceder a la puerta Estaba, estaba con el armario este Ok Oh, no, volvimos a esta juguetería asquerosa Aquí está Huggy Wuggy, aquí está Bron, mira, qué guapo This is guay Alguien me está hablando, ¿eh? Alguien me está hablando Elvio Ludi Ay, este, este es el creador, güey Este es el jefe, jefe Vale, tenemos que buscar algo para abrir esa puerta Por el otro lado no podemos ir No, no podemos ir, tenemos que ir por este lado A ver, ¿qué nos espera por acá? Oh, mira, hay un... Algo nos está hablando Se escucha como alguien, o alguien chiquitito Una niña ¿Será Poppy la que nos está hablando? A ver, ¿cómo, cómo subimos allá? Oh, mira, a ver Oh, pues... Ah, es verdad, podemos columpiarnos Mira, mira, qué guapo Vamos, 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 vamos A ver Uy, ¿qué es esto? Presiona aquí A ver Se ríe Oh, es al lado del Huggy Wuggy Qué guapo que... Ay Ok Se me cayó encima No hay problema Bueno, ahoritica, ¿dónde seamos? Aquí no podemos ir Ah, mira, que hay otra puerta Ah, es verdad Podemos correr estos barriles Vamos, vamos Corramos todo esto Quitemos todo esto Con las dos manos Vamos, vamos Qué recuerdos, eh Qué recuerdos Abrimos la puerta Oh Qué misterioso Un pasillo aquí Mira la llave con la flor roja Vale, vale, vale Tapa el inventario Oh, tenemos un inventario ahora Qué guapo Ok, ya tenemos la llave Yo creo que esa es la llave Que abre la puerta roja Porque, pues, a ver Tiene una, una Una flor roja De abrir la puerta roja, ¿verdad? Vale, vale, vale Aquí Ya podemos abrir la puerta Por fin ¡Ojito! Entramos en la oficina del jefe Vale, aquí vemos el Zubibugi Vemos un gatito kawaii Vemos a, a Bron A Poppy Y todos los amigos Mira, hay una flor La puedo agarrar Inventario A ver Tenemos coleccionables Mira, Daisy Qué bonita Qué bonita Ok ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Acá hay Acá hay una cinta Para reproducir A ver ¿Dónde? Ah, vale Aquí Ah, y se puede agarrar Tengo una hoja también No, no Aquí es una hoja De un experimento 8-1-M Y, pues, no alcanzo a leer Mucho lo que dice ahí O sea No Las letras así No, no, no le sé Vamos a reproducir el cassette A ver ¿Qué nos está contando el cassette? 75 años más tarde Bueno, ya Mucho texto A ver Vamos a buscar A ver Mira acá Aquí hay manos Aquí yo creo que podemos jalar esto Efectivamente Y ahora Oh, no Una tubería oscura Esto me trae recuerdos Cuando nos perseguía Ugi Ugi Qué miedo A ver Eso está estrechito A mí los lugares estrechos Como que no No me gustan, eh A ver Vamos Vamos Ok Vamos a caer en un almacén Por lo que veo Acá hay una puerta No la podemos abrir ¡A su madre! ¿Qué? ¡Upi! ¡No está hablando! ¿Qué quiere? ¿Qué? Ah, ah Vale Quiere que Vale Según nos quiere ayudar ¿Vale? Ok Entonces vamos a encender estas cosas Yo me acuerdo muy bien Que tenía que hacer algo así Encender estas dos Y ahorita poner la otra mano En otra cosa A ver ¿Dónde está? Busquemos Busquemos No veo nada Ah, vale Aquí Ok Oh, nos está aplaudiendo Ok Vale Me está diciendo que Gracias por liberarla en la caja Y esas cosas Porque pues estaba atrapada ¿No? Oh, y se fue Y se fue Y nos dejó Y nos dejó literalmente solitos Ah, no Está siguiendo hablando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, what the fuck Súper chiquitita, eh Súper chiquitita Vale, me está diciendo Que tengo que irme por acá Vamos Tengo miedo, eh Espero Espero que seas En serio buena persona Y no me fraudes Porque ya Ya he experimentado Fraudes Súper Súper No malos Vale, volvemos Volvemos A la oficina Ok Oh, mira Aquí está Hola, Poppy Qué miedo me das, eh What, por qué se te ve el pelo así Ok No tengo ni idea Pero bueno A ver Eh Ah, que la sigamos Ok Tenemos que irnos por este lado de acá Pero este lado Oh, mira Pues ya no está Ya no está bloqueado ¿Y ese robot? ¿Por qué tiene sangre? ¿Hola? ¿Por qué tiene sangre, pequeño robot? ¿Qué le pasa? Ok, vale Seguimos por aquí Uy, qué miedo Ok, tenemos que columpiarnos de nuevo Vámonos Columpiamos Yuhu Y nos soltamos Fue Uh Se la sentí cerca La sentí cerca Vale, a ver A esa puerta No podemos ir No podemos ir Ok, a ver Por acá Ah, mira Por aquí abajo Popi Y está cantando, eh Aquí está la El gato El gato abeja Abrimos la puerta Oh, ahí está Hola, Popi ¿Cómo estás, Popi? Hola Hola Uy, perdón What the fuck ¿Qué le pasó? La mommy se la llevó Joder ¿Ahora cómo voy a salvarla? ¿A dónde tengo que ir? Esto está cerrado Esto está cerrado No, no No me digas que me tengo que lanzar por ahí Bueno Si no se arriesga Lo pierdo todo ¡Vámonos! Ok Oh, mira Helioludin Water Oh Vale Hay varios túneles así O sea Si se tiran los trabajadores para llegar a lugares Qué divertido, eh Sería muy divertido llegar Y para irte a algún lugar Tienes que Deslizarte Sería muy guapo A ver Ok Aquí tenemos otro pequeño puzzle A ver A ver Ahora tengo que ir aquí ¿Cómo? ¿Se ha cortado la mano? A ver Si hago esto A ver Si hago Pégate Así Si hago con este También se corta Joder A ver Tengo un truco A ver Si utilizo esta cosa Azul Y si ahorita Paso por aquí Espero no se corte Vale, vale, vale Lo estamos dominando Y ahoritica Puedo tocar este de aquí ¿Verdad? Ahorita puedo tocar este de aquí Y tengo que llevarlo allá No puedo ¿What? ¿Cómo la va? Ah, vale por aquí Mira, perfectamente O sea, soy un genio, eh Ya se están prendiendo Aquí algo Ok Game Station Ah, su máquina Oh, mira Este como está de Que temeroso, loco Que miedo Ok, vamos Vamos, seguimos Ok, acá hay una puerta Para poner la mano roja ¿Qué? ¿Qué? Me arrancaron la mano Ay, mami Mami Regresame la mano No, dime a Poppy Suelta a Poppy No te me acerques No te me acerques Tú seas araña asquerosa Regresame a Poppy ¿Qué le quieres hacer a Poppy? No, no, no No quiero jugar tu juego asqueroso Me está diciendo que tengo que jugar juegos Para poder salvar a Poppy No, pobre Poppy Mira ni la carita Está sufriendo No, asquerosa Suéltala Por favor Que la suelta Mírame Mírame, mírame bien Suéltala Mírame Suéltala Suéltala Qué miedo Joder Vale, aquí se fue Joder O sea Lo que nos dijo en sí Que tenemos que hacer Un par de minijuegos Y tenemos que Pues Salvar a Poppy ¿Va? A ver Aquí se abrió esto Ploppy Playtime Y Oh Mira Qué tremendo mapón ¿Y aquí qué hay? Aquí hay un peluche Todo sangriento Y parece Que es un perro bruga Que rica vaina Bueno, ni modo A ver Acá hay una palancota Amo La presionamos A ver Oh Qué guapo Ok Oh mira Llegamos a un tren Gigantesco Guau Qué épico A ver Si le presiono aquí No se escucha nada ¿No? No, está roto Está roto Está roto Todo esto Guau Qué épico Aquí eran Aquí jugaban los niños Esta es la estación de juegos Mira qué épico Ahí hay casitas Hay trampolín Resbaladillas Sillas De todo Mira qué guapo Oh Mira Aquí está Hakawigi Hakawagi Hakawagi Musical Memory O sea Memoria musical Estatuas Vale Aquí tengo que ir No And el tren Aquí está alumbrando rojito Vale A ver Vamos a presionar esto Vale Oh Una musiquita chévere Vale 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 Tenemos que hacer el minijuego De las memorias O sea que tenemos que ir acá Al juego musical de memorias A ver Vamos Oh Dios Tengo O sea que Ah Ya entiendo Tenemos que hacer ese minijuego Que es musical Memoria Luego tenemos que hacer Estatuas Y Y Hakawagi 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 Ok a ver Vamos Vamos a musical memorias Ok Vamos a ver Uy esto está súper Estudio A ver Let's party Por esto que es Un conejo Con Conejo con platillos Vale A ver Vamos a ver Por acá Se ve por allá Tengo que ir No Ok Pero tengo que dar Esta vuelta Por acá Siempre me dejan Dar vueltas Y hay hasta el camino Joder Ok Una palanca Presionamos Vale Moline rum Vale Ok Una cinta Y me dice que presione esto Vale Uy que se está llenando aquí Borbujitas Mira Hay pelotitas Eso Nos vamos a duchar Nos vamos a duchar Se hizo líquido Se hizo espumita Mira Guapo A ver Ahora Ahora tengo que presionar Este ¿No? Funciona Vale Ok Me ducho Me ducho ¿No? ¿Funciona? Funciona Ah Claro Porque está aquí Destruido Esto Vale Tengo que Organizar Ahí está Ok 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 Vale Lo presionamos Ahora sí Se vacía Eso está pasando Por aquí Por ese ojo De ahí Y ahora va a caer Acá Ok Oh mira Hay manos Vamos a crear manos Ok Necesitamos la mano Claro Porque pues Mommy nos llevó La mano roja Y necesitamos A ver Ok Aquí ya Ya cayeron las manitos Míralas Míralas Que bonita Una de esas Van a ser Mías A ver Vamos Ahí Ok Las tintamos De verde Dos Tres Cuatro Cinco Ok Vamos a tener Mano verde ¿Vale? Ya no van a ser rojas Sino verde Vale Ok Este es para Acabar el procedimiento Vale Ven para acá Manito Ven para acá Vale Ahora Puedo seleccionar Algunas de estas A ver Vamos Pues el primero Oh mira Que guapo No puedo agarrar más No No Ya Ya tengo suficiente Mira Aquí está lo de la cinta A ver Vamos a ver Que nos prepara Esta cinta Ok Vale O sea Cojo aquí Ok Diez segundos Y presiono acá Verdad Ok Ok Vale Vale Ya le entendí La mecánica De la mano verde ¿Qué se escuchó? Ok Vale Tengo miedo Vale Ya pasamos por acá Ok A ver Esto por aquí ¿Dónde vamos a entrar? Tengo miedo En donde vamos a entrar Presto en que Ah mira Por acá venimos Y por acá Oh Cielo santo Ok 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 Presiona aquí ¿Qué? Esa es la voz del conejo Que miedo Loco A mi Si fuera un niño No me gustaría A ver Presionamos De nuevo Que miedo Que miedo Vale O sea Creo que tenemos Que ir por aquí Ok Que es esta cosa Súper Dura Súper Paz Esto ¿Qué es eso? Es el conejo Mira Ok No Ya va a empezar esto Ya va a empezar esto Y no quiero No quiero Por favor Ya No me puedo regresar No me puedo regresar Esto se sube ¿What? Está mami No me puedo regresar No me puedo regresar No me puedo regresar No me está bajando No No Tengo miedo Y tiene dientes Súper filosos ¿What? Que niño le encanta eso No No Ay que miedo Que miedo ¿Eso estará vivo? ¿Está vivo o no? Está moviendo la boca Y todo eso Ok Vale Ah tengo que jugar Azul Ok Blue Red Ok ok Blue red Blue Red Green Ok Que miedo Blue Red Green Green Joder Que miedo Green Green No Blue Red Green Green Hielo Joder Que miedo Vale ya Ya lo pasé ¿Cómo quebran la dos? Ok Rojo Vale Esto se va a poner Más difícil Cada vez ¿Verdad? Red Ok Red Green Red Green Green Uy no Esta cosa va a estar bajando Red Acá 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 Y acá Uy que miedo Green Red Green Red Green Red Y Fire No 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 Que miedo Esa cosa me va a atrapar ¿Cómo? Ronda 3 Blanco Hay más colores Blanco Y naranja Y naranja Ay no Cada vez hay más colores Blanco Naranja Y verde Blanco Naranja Verde Y Blanco Acá Naranja Green Blanco Naranja Blanco Blanco Naranja Verde Blanco Azul No No Me va a atrapar Blanco Ay No No me va a atrapar Viene Viene No 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 Se me olvidó Se me olvidó No sé cómo es Se me va a atrapar Esa asquerosa Lo escuchó cerca Ok vale Volvemos a empezar aquí Eh guay Blanco 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 Ok blanco 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 Blue Y naranja Ok Blanco 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 Azul Naranja Blanco Ok pasé Pasé la ronda Ronda 4 Que asco Eh azul ¿Por qué sale así? Eh jota Ah eh blanco Eh perdón Azul Jota Ok Blue Jota Corazón Corazón Eh azul Jota Corazón Blanco Vale Eh azul Blanco Eh corazón Esto Y esto Ok Ay que miedo Ok Eh azul Jota Corazón Blanco Esto Lleno Por fin No pasé No he pasado What Hielo What 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 the fuck Yo no le sé Hay algo Presionemos eso No le sé No le sé Cual 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 Es O sea Presionamos bastante Pero yo creo que ya pasé ¿No? Ok Si la pasamos La pasamos Vale Ok Nos está Nos está diciendo Que fuimos Espléndidos Que no pensaba Que íbamos a pasarlo Vale Está bien Ok ¿Qué es esto? What La mano Me dio un regalo ¿Qué es esto? Un regalo ¿De qué? Ah mira Una pista Trae Ah Código de tren Tenemos que conseguir Tres códigos Vale Ok Ok Vale Vale Mami en tu cara Que pensabas Que yo no iba a ser pro Bueno Yo nunca fallé una vez Solo una vez Ok Ya nos podemos ir ¿Verdad? Vale Vámonos de aquí Ya no quiero estar ahí Este conejo What the fuck Ok Tenemos que irnos Entonces por debajo ¿El conejo sigue ahí? Quiero checar ¿El conejo sigue ahí? Conejo Súper extraño Ah ya no puedo subir Ok Está bien Ok Vamos Oh Vale Mira Llegamos a A un almacén Ok Mira C1 C2 Playtime Ok A ver ¿Ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a algún lugar Ahora A ver Mira Un coleccionable ahí Ah mira Aquí está Aquí está Bron Ok Ok Vale Tenemos que escapar de aquí Tenemos que irnos para algún lado Vale Acá hay algo verde Y tenemos que hacer un Un puzzle Ok Con esta mano tenemos que hacer algo Tenemos que buscar qué hacer con esta mano Aquí no hay nada ¿No? No nos dice una instrucción o algo Aquí hay una puerta Tampoco La flor No hay nada ¿Eh? Vale No hay nada Mira aquí está el peluche ese del Del conejo Y aquí está uno de mommy A ver Tenemos que buscar algo para Para jalar eso Y llevarlo a algún sitio A ver Seis hojas y media después Ok Mira por aquí había una palanca No sé si esto hará algo Vale Ahora yo creo que con esta palanca Lo puedo mover ¿Verdad? A ver Ahora sí no ¿Verdad? A ver Lo agarro Ahora sí Ahora sí Ay Joder Es que todo se me pasa Vámonos Este peluche no era Vale Tenemos que seguir el camino por acá Tenemos que ir a mover el otro Bron Para podernos ir A ver Vámonos Uy esto me está deteniendo Ok Vámonos por aquí Vamos 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 Ay que te tarda este gancho Mucho Oh Por Dios Esto es como el jueguito de la garra ¿Eh? Tenemos que ir a atrapar el peluche deseado A ver Vamos Vamos Ok Giramos por aquí Ya estamos Que llegamos Subimos las escaleras Vale Vale Y lo ponemos aquí Abajito Del dinosaurio A ver ahí Correte un poquito más Ahí está Ok Ahora cojo energía Le damos energía Lo va a enganchar Y lo movemos A ver Ok Lo movemos Lo movemos Y bueno ya A tomar por saco Vámonos Vámonos de aquí Ok Otro puzzle Y aquí está Quisimisi Vale Puzzle Puzzle A ver Aquí tengo que conectar Y tengo que enganchar de Acá Ok A ver Lo echamos aquí Vale Ok 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 Ya lo solucioné Vale Tengo que enganchar esto Tengo que bajar Por aquí Y dale aquí No hombre Es que soy un genio Soy tremendo Más de máquina fiera Más todo De tifón Vámonos 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 Ok Ya se abrió aquí Esta compuerta Y nos fuimos Ya Ya puedo escapar ¿No? Regresamos a nuestro lugar ¿Verdad? Ok Vale Vamos 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 Aquí Regresamos Y ya se puede activar La fase 2 Eso nunca lo presiones ¿Qué dice? Oh Es la voz de Kisimisi Ok Nos está diciendo Que podemos subir en el tren Oh mira Aquí podemos poner la mano Vámonos Ya no podemos ir en el tren Vámonos Vámonos Chuchú Chuchú Vámonos Hola No sirve ¿No? No sirve No sirve nada Joder Yo creo No es que nos falta todavía Tres juegos más Para desbloquear Las pistas estas Mira nada más Tengo una Y son tres Joder ranita En serio Yo sufrí muchísimo Con ese minijuego anterior Espero que el siguiente Este súper Más suavecito Porque ya no Ya no aguanto Joder Como pues Dale a la palanca Dios A ver Tenemos que ir a Waga Wagi A Waga Wagi 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 Como se llame No sé Wagi Wagi Vale Ese es Allá Ok Vale 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 Se abrió la puerta Bueno ranitas Hasta aquí Vamos a la primera parte Ya luego Pues vamos a hacer El de Haka Wagi Por lo que veo Tenemos que pegarle Con un martillo A los Hogi Wagi Y pues nada Espero que le haya gustado Muchísimo la parte Número uno Y pues Denle mucho amor Muchos likes Y comenten Haka Wagi Por así decirlo Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.